Bueno, Producto escala. He dicho que es el favorito de Spiderman. Producto escala. Como dice el nombre, es un escala, pero es un número. Yo tengo dos mentores. A, U, U, X, U, Y. ¿Y V? V, X. Entonces, Producto escala de los dos, U por V es un número. Las componentes que hay que multiplicar, más las componentes que hay que multiplicar. Vamos, Producto escala de V, 2, 3 y 4, 1. Eso sería 2 por 4 más 3 por 4, un número, Producto escala. ¿Para qué sirve? Pues yo te pido, nomás, nomás te pido. Que acuerdes y que te haga una caja de ahí. ¿Para qué sirve? Pues yo soy un micrófono. Bueno, pues sirve con el con. Para empezar, si el producto escala es cero, es que los vectores son perpendiculares. ¿Ok? Por ejemplo, yo ya pones los vectores perpendiculares. Que es muy fácil de sacar, porque si uno es 2, 3, tú le cambias a este, le pones este aquí, y a uno le cambia el cino. Y ya está. Lo veo. ¿Y da cero por qué? ¿Qué? 2 por 3, más 3 por menos 2. Pero son perpendiculares. ¿Pero por qué refiero? Porque hay ningún modo de hacer. ¿El qué? El vector. Porque, o sea, si uno va a pagar el vector perpendicular, ¿por qué da cero? Es que así, yo. Si el punto escala es cero, ¿qué son perpendiculares? Si son perpendiculares, el punto escala es cero. ¿Vale? Pasar con un vector perpendicular a otro, como cambiarle el 2, cambiar los 2, al cambiarle uno al cino es suficiente. ¿Qué más te piden? ¿El punto escala? Ah, hay otra forma de expresar el producto escala. ¿Vale? Es la siguiente. Eso fue lo que me decían. Me preguntan algo. Si está, calcula los vectores perpendiculares. Ya está. Y me dan uno. Yo digo que no. Bueno, no, te dan dos vectores. Estos perpendiculares no. No. Bueno, pues hay otra forma de el producto escala, ¿qué? El producto escala es el módulo de U por el módulo de V por el coseno del ángulo que forma. ¿Para qué te sirve? Es para sacar el ángulo. Porque tú sabes calcular el vector escala, antes lo sabía y ya sabes calcular el producto escala. Y sabes el módulo de los dos. ¿Vale? Entonces te digo, ¿qué ángulo forma? Tampán. Tampán. U. 2, 3. Y V. 4, 1. Tú te coges. Coseno del ángulo que forma en el producto escala, que sería 2 por 4. Más 3 por 1 partido el módulo de 1 por el módulo de 11. Lo estoy viendo con dos componentes. El 4 por el 3 sería lo mismo. Entonces, coseno del 11 partido raíz de 13 por raíz de 17. Lo hace. Coge tu calculadora. ¿Se lo hubiera encontrado evacuado? No. Pero de un punto que se lo ha llevado, no me quiere traer, no. No pasa nada. No os preocupéis que yo voy a recuperar los 30 de la calculadora. ¿Se puede saber cómo? Vamos subiendo los efectivos. Es muy fácil. 0,74. Entonces, el ángulo va a ser la inversa del coseno. El ángulo coseno de 0,74. 42,27. ¿Cómo te ha quedado? El módulo sabía ya lo que era. Sí, sí. Que dan, lo que acabamos de despejar. Que sean perpendiculares. Bien. Bueno, un ejercicio y ya está. 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 Bueno, un ejercicio y ya está.